hola amigos hoy aprenderemos a preparar una sopa económica rápida y deliciosa haremos una sopa o un locro de brócoli bueno acá en ecuador los locros son una sopa espesa a base de papa y hoy la haremos con brócoli también sin más empecemos con este vídeo para empezar necesitaremos en una olla poner un poquito de mantequilla añadiremos sólo un poquito de aceite con color guachote para que la sopa salga con color le pondremos media taza de cebolla blanca o cebolla larga picada así en chiquitito puede usar cebollín o cebolla perla esta se quema con facilidad así que de esta no nos vamos a descuidar también tomaremos papas para sopa las papas que se deshagan papas arenositas yo voy a usar papas chola una parte la voy a picar en pedazos pequeñitos la otra en pedazos medianos añadiremos un poquito de sal y acá vamos a sofreír un poquito tenemos que tener a la mano un poco de agua hirviendo para acelerar el proceso miren esta parte de la papa pequeñita es la que va a dar el espesor a la sopa y la papa grande es la que se va a ver como estamos usando una papa que se deshace no se deshace con facilidad entonces esta papa va a estar muy muy rápido luego de que ya esté un poquito salteada aquí añadiremos el agua hirviendo añadiremos aproximadamente un litro o un litro y medio esta papa va a estar en menos de 10 minutos se va a espesar si usted no encontrará una papa ideal le recomiendo que la cocine y la triture un poquito mientras tanto vamos a tomar un brócoli y vamos a darle un poquito más de sabor a esta sopa con los tallos tomaremos los tallos y los vamos a lavar bien la parte más verdecita la vamos a reservar como les dije le vamos a dar un poquito más de sabor a esta sopa usando los tallos la sopa en 10 minutos ya se espesó así como están viendo voy a poner aquí los tallos a hervir unos 5 o 7 minutos mientras tanto tomaremos la parte más verdecita del brócoli y la vamos a cortar en pedazos medianos ustedes saben que eso no se puede añadir todavía cuando ya los tallos hayan soltado todo su sabor noten como la sopita se ha ido espesando más entonces acá en este punto así bien espesita le vamos añadir una taza de leche preferiblemente que sea leche hirviendo para que no se detenga la cocción de la sopa luego esperemos a que tome sólo un hervor si usted pone la leche caliente bueno va a hervir de inmediato como acá y aquí justo ya en este punto vamos a poner el brócoli ya en los brotecitos más tiernos póngale eso sí bastante brócoli y el brócoli no hay que dejarlo cocinar mucho vamos a esperar que empiece a hervir nuevamente la sopa y contaremos dos máximo tres minutos si nos pasamos de los 34 minutos el brócoli se va a marchitar y va a perder su sabor si lo dejamos en el tiempo correcto se va a poner como aquí noten que se pone verde citó queda crocante y ya casi está listo le vamos a añadir un poquito de queso el queso a gusto y ustedes saben que el queso con la leche se sabe cortar así que vamos a dejar que sólo tome un hervor le pondremos un poquito de orégano tostado y molido con las manos aquí ya hirvió y de inmediato apagamos esta sopa antes de que se corten y miren que quedó riquísima está bien espesita ahora estos tallos ya soltaron todo el sabor no los podemos dejar en la sopa porque son demasiado duros si usted quiere los puede sacar y los puede hacer una ensaladita los puede picar chiquitito bueno no los deseche porque son muy muy buenos para su salud tienen mucha fibra y nosotros ya estamos listos vamos a emplatar noten como el brócoli aunque ya aquí hemos apagado hemos sacado del fuego el brócoli mantiene su color está crocante tiene todas sus vitaminas bueno amigos espero y se animen a preparar esta deliciosa sopa ha sido un gusto hasta la próxima bye bye